Hola amigos, al parecer lo de Jeffar y Dallas no quedó en los tweets que te mostré ayer, así que rápidamente vamos a repasar los nuevos y últimos tweets de este suceso. Dallas diría que si lo tomaba por tonto, más cosas sobre Germán, y que para él sería muy evidente que esté intentando esconder una opinión bien gris para no enfadar a nadie y que lo día completo y no medias. A eso, Jeffar diría que 1. No ve sus disculpas por los insultos gratuitos, y 2. Que ya se calme, que ha tomado un meme demasiado personal y que sus propios seguidores de Dallas se lo han dicho. Y al parecer Dallas no se calmó ya que dijo lo siguiente, Tienes menos vergüenza que nadie, has estado provocando desde hace un tiempito y luego borras las conversaciones que falsificaste con una pequeña rata para fingir que fue un troleo, pero todos se creyeron las conversaciones fake que montaste conmigo, eres demasiado patético. A lo cual Jeffar mencionaría esto, Ah, ¿te refieres a la imagen mega evidente de que inmediato se notó que fue un bite para el estreno de mi video? O sea, que estás tan atento a los tuits que eres capaz de ver que eliminé ese bite que ya no tiene caso que esté a la vista obvia, y eso significa que... Puntos suspensivos. Y bueno, finalmente diría que se cansó de buscar algunas disculpas de Dallas, y que bueno, tiene trabajo que hacer, y bueno, ahí se queda todo. Ahora vamos con un tema relacionado a esto, ya que como sabrán, Dallas en uno de sus últimos videos acusó a Germán y Wefere de una explotación laboral. Y pues a raíz de este tema, de cuánto debía cobrar un editor, Locochón hablaría que hay una especie de polémica porque se dice que creadores de contenido pagan muy poco a sus editores. Creo que está habiendo una polémica, porque algunos creadores de contenido pagan muy poco a sus editores, y yo digo, hermano, 15 dólares para un editor en Latam está bien. No es tanto, pero en Latam está bien. En España, la gente está acostumbrada a pagar 70 dólares. ¿Por qué? Porque el CPM de España, por 100 mil visitas, en Latam, yo me consigo, hay muchos factores. Pero por lo menos son 60 dólares, por 100K, de un video de 10 minutos, con una retención de 6 a 7. 60 dólares. Me alcanza, para pagarse lo que se mandó a editar ese video, el porcentaje que resta, y es para mí. Te explico. El CPM en España, con 100 mil visitas, te consigues 250 dólares, por lo menos. Con 100 mil visitas. Así que tengan en cuenta eso, de que la gente está criticando a streamers que no pagan lo que es a los editores. Y ahí no tiene que ver el editor, ahí tiene que ver el... Ahí tiene que ver el streamer, ahí tiene que ver el editor, de saber cómo es su trabajo. Asimismo, hablaría que streamers, en casos de patrocinio, pues no tendrían la suficiente información, para saber cuánto deberían cobrar. Es lo que yo digo, o sea, literalmente, al que tiene que ver ahí, es el editor, que sepa cuánto vale su trabajo. El 90% de streamers, del streamer, youtubers no, apenas saben cómo cobrar por una campaña. O sea, literalmente, eh, dicen, a ver, me estás pidiendo que juegue este juego, durante dos horas, que ponga un chatbot, en el chat, un timer, que publique un tweet, 500 dólares. Y bueno, a partir de este punto, locochón se tomaría un largo tiempo, explicando sobre patrocinio, métricas, y cuánto se debería cobrar. En fin, si quieres, lo puedes ver en su VOD. En otras noticias, las polémicas por los Star Talents, que utiliza la próxima película de Spider-Man, ha exatado todo tipo de polémicas. Y Duxo, vería el tráiler, y diría lo siguiente, sobre el doblaje de Pibe Punk. El problema viene aquí, con este Spider-Man de acá, ¿por qué? Porque yo ayer escuché esto en la noche, y sentí una desconexión total, de la realidad, amigo, me sentí en una realidad paralela, alterada. La razón, yo no creo que sea el culpable, eh, el que ha doblado a este personaje. Yo no creo que él sea el culpable de esto. Yo siento que simplemente, ha sido un tema, de que no lo han guiado, quizá de la manera correcta, o quizá todavía no han hecho, la masterización de la voz, porque parece como si hubieran puesto, la voz por encima nada más, literalmente, a lo audio de WhatsApp, a lo Messi, doblando en Warzone. ¿Sabes? O sea, se siente como un audio, que no tiene nada que ver con el ambiente. O sea, escuchen esto de acá, por ejemplo. ¡Deténganlo! Todos los diálogos, como que se sienten que están en ese lugar, pero ese diálogo en particular, por alguna razón, se siente como si nada más, estuviera puesto por encima, lo cual hace, obviamente, genera esto de, amigo, what the fuck. Y yo lo digo, desde el punto de vista, no de ya haber visto esto, sabiendo que el que está haciendo la voz, no es actor de doblaje, sino que es streamer. Yo no sabía, yo vi este clip, o sea, el trailer, antes de saber quién era quién, la verdad. Asimismo, mencionaría que no sería culpa de los streamers, y que cualquier fan de Spider-Man, hubiera aceptado doblar una parte de la película, pero teniendo esto en cuenta. Ojalá, amigo, en la película como tal, obviamente, mejoren el tema de la forma, ¿no? De que suenan las cosas, y se sienta más natural, como que sí está ahí, y no está nomás puesto por encima. Se siente raro personalmente, pero bueno. ¿Saben lo que me pasa con esto? Es que me da pena igual, porque tampoco es justo, porque sí he visto gente como que tirando mucha mierda por... Ha habido mucha gente tirando mierda de que suena re mal, bla, 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 bla. O sea, yo tampoco siento que suene re mal, simplemente sí siento que no te da esa conexión, quizá. No siento que igual sea, como digo, culpa de los streamers, amigo. Ya lo dije ayer, de que obviamente cualquier persona aceptaría, amigo, si le dicen, bro, hazle la voz a... Vas a decir cuatro líneas, hazle la voz a tal Spider-Man, amigo, todo el mundo diría emocionado, sí, ¿sabes? El problema es de que obviamente, aunque parezca fácil darle la voz a un personaje, no es fácil, ¿sabes? No es fácil, porque ahí viene el arte de ser capaz de expresar algo, pero a la vez, ser capaz de separar esa forma de expresarte, de tu forma de expresarte en los streams, por ejemplo, que si es que es lo que tú haces naturalmente, o de los vlogs, por ejemplo, ¿sabes? Y bueno, amigos, te leo en los comentarios, sin más, nos vemos.